Jorge Solano, Art Dealer y Galería 360 presentan Plástica en la Maternidad y Canción a las Madres con Amaya Salazar y Amiri Cepeda. Dissertación y conversatorio con Amaya Salazar acerca de su producción pictórica dedicada a la maternidad y las canciones de madres interpretadas por Amiri Cepeda, acompañada de Jorge Solano y su grupo. Plástica en la Maternidad y Canción a las Madres. Galería 360, Avenida John F. Kennedy, sábado 25 de mayo, 5 de la tarde.